Bueno, un nuevo 2 de noviembre, pero como todo en este 2020, sin duda muy especial las medidas del gobierno departamental, extendiendo a tres días la apertura de la necrópolis justamente para estas fechas, lo que fue ayer domingo, hoy dos, y mañana, martes tres, será el trabajo del personal y de todos aquellos que hacen parte de lo que es ya un 2 de noviembre. Como por ejemplo la gente que está aquí, en los puestos de venta, gente que hace muchos años que está por acá, buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, un 2 de noviembre muy especial este. Sí, muy especial, la verdad que sí, porque con toda la lucha acá estamos, ¿no? ¿Cómo viene siendo, además esto de dividirlo en tres días, cosa de evitar aglomeraciones? Muy bueno, porque la gente no se aglomera y como yo vengo a ayudar a mi esposo, es el que trabaja acá todo el año, entonces día especial a la madre, el día dos siempre yo vengo a ayudarlo, y aquí estamos, ¿no? ¿Cómo, con respecto, por supuesto, al año anterior, vemos menos gente, pero se mantiene igual, digamos, el tema de ventas con lo que fue ayer y hoy? Sí, sí, casi lo mismo, sí. Ahora, no sé, mañana, no sé. Mañana se espera menos gente ya. Ah, mañana sí, casi que nada. Pero ayer estuvo bueno y hoy estamos llenos, ¿no? ¿Hoy hay más movimiento que ayer a esta hora o no? No, ayer había más que hoy, ayer había más que hoy. Bueno, muchas gracias, buenas ventas. Sí, gracias. Bueno, seguimos por acá recorriendo con la cámara Rubén Alves, acá ya vemos que está, pero ya me giro acá Rubén porque vemos ya gente que está trabajando por acá, están comprando, como siempre las bolsas, todo lo que tiene que ver con el protocolo, bueno, la verdad muchísimo. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bueno. Un 2 de noviembre especial, ¿no? Como el año en sí, ¿no? Es verdad, es verdad. Muchos 2 de noviembre estamos acá, pero ahora es un diferente, ¿no? Con toda esta pandemia que estamos pasando, pero está, la vamos a superar todo. Sin dudas que sí, sin dudas. Entonces, ¿ha sido diferente con esto de dividirlo en tres días, digamos, para evitar aglomeraciones? ¿Para las ventas cómo ha sido? ¿Ayer? ¿Cómo estuvo? ¿Hoy? Lindo, lindo. Nosotros hace más o menos, no sé, pero creo que más de 30 años que venden. Nosotros trabajamos todos los días, ¿no? No es solo la fecha, todos los días trabajamos acá. Pero, sin duda que cuando llegue el 2 de noviembre es... Sí, pero ya tenemos los clientes, ya tenemos. Que se dividieron ahora, durante toda la semana vinieron. Después, bueno, está viernes, paro sábado, domingo, y que hoy que estamos acá. Y, bueno, domingo ya, y hoy lunes que estamos acá, ¿no? ¿Ayer cómo se movió? ¿Cómo se movió ayer? Bastante lindo. Bastante lindo. Parecido con de hoy, pero está... Es mejor así, porque así la gente no se aglomera tanto, ¿no? Y hay como el cementerio, es un espacio tan grande y abierto, queda mejor hasta, ¿verdad? Y la gente parece que se ha concientizado que, vos viste, que viene en diferentes momentos, ¿no? ¿Para la venta ha sido igual que años anteriores o cómo ha venido? Igual, para nosotros siempre igual, porque la clientela ya tenemos, viene, viste. A veces un poquito más, un poquito menos, pero agradecido a Dios por todo. Gracias.